Esa pregunta es por el bronco porque a mí me tocó entrar en un nuevo contexto. Yo soy federalista, con o sin alianza, porque nuestra constitución plantea que somos un Estado federal. Entonces, yo he encantado de venir a estos consejos, de platicar con todas las expresiones, con todas las fuerzas. Voy a pedir siempre lo mejor para Nuevo León, sin pelear y sin dividir. ¿Se habló de la alianza? ¿Se habló de la alianza, de esta alianza en la reunión de la CONAGO? ¿Qué les pidió? Porque decía el gobernador Fallad, en su candidato ya de presidente de la CONAGO, que les iba a pedir a los Estados que se habían ido que regresaran a la CONAGO. Pues, la verdad es que estamos todos y la comida, toda la charla fue en torno a unirnos para tratar temas que aquejan a todo el país, no a islas ni a estados en particular. Entonces, yo creo que ya eso de la alianza federalista hay que darle vuelta a la hoja y como país estar unidos, porque los retos son grandísimos, como para andar peleados y con mezquindades. El gobernador de la CONAGO no asistió, él no queda en la CONAGO, sí, en la alianza, el gobernador de la CONAGO. Mandó representante, está fuera del país, pero estoy seguro que está en la misma línea que nosotros. Pero Nuevo León regresa a la CONAGO. Pues, Nuevo León siempre ha estado desde que se creó. ¿Se está llamando CONAGO? Así es.